Música Señores, tos y del centro, del centro de la ciudad Vivo en las especies corrientes, casi tiran para acá Es casi constituido, y también sin alegar Los dibujos por si acaso, alguien los quiera anotar Soy bonito, tal momento, que me invito a callar Cuando escucho que tomeca, mi manera de bailar Uno dice que eres tanto, no ha sido mi rival Otro dice que eres tanto, siempre se hace cambiar Y los brujos por si acaso, que eres de todo aquí Uno dice que eres tanto, no ha sido mi rival Otro cree que en la minota sea presionada calidad Y yo francamente haría, pero de esta mochila Señores, tos y del centro de la ciudad Llegarse, que eres tanto, no ha sido mi rival ¡Gracias!